Solo sé que tú no puedes estar Tan cercana a mí pero lejos de este lugar Porque sé que tú estás cerca del sol Pero yo te siento tan cerca como mi voz Y solo sé que tú estás conmigo para no estar mal Tengo noches perdidos en toda esta oscuridad Sigo perdido y no sirvo solo pa' encontrarme Me da miedo perderte, estoy loco por verte Esperanza es el viernes Ya no sé cómo hacerle Por eso te pregunté Cómo hago para verte Y quiero verte con ese flow en mi cama fumando cool Se me desnuda esperando que yo le comparta un bugaloo Con ese flow viene Marama vestida con todo ese look Y apagaré la luz Y apagaré la luz Pero verte mejor Entro borracho al club Me creyé, heria, amor Un poco más de amor Bebé que todo está muy puro Y yo comerte en la cena y sobra pa'l desayuno Solo sé que tú no puedes estar En los dos lugares al mismo tiempo y al lugar Porque sé que tú estás cerca del sol Pero yo te siento tan cerca como mi voz Solo sé que tú no puedes estar Tan cercano a mí pero lejos de este lugar Porque sé que tú pierdes el control Cuando estás arriba mío diciendo que no Son las cuatro AM y yo pienso en ustedes dos Aunque a vos yo te pienso pienso más en el alcohol Que me saca los problemas o que me deja vos Que me da otra visión para no colgar los timbos Baby Ah Solo así ya prendí Espero en la vera por ti Ah No me puedo dormir Mi cabeza me empieza a mentir Ah Necesito más de ti Sé que tú necesitas de a mí O eso O eso pensaba Pero hoy Solo sé que tú estás conmigo para no estar mal Tengo noches perdidos en toda esta oscuridad Sigo perdido y no sirvo solo pa' encontrar Mi No 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 puedes estar Tan cercano a mí pero lejos de este lugar Porque sé que tú pierdes el control Cuando estás arriba mío diciendo que no